Cuando pensamos en Comodoro, podemos pensar en muchas cosas, pero sí o sí, una de ellas es el viento. Y hay un dicho acá, Dios los junta y el viento los amontona. Pero algunos comodorenses se desparraman por el mundo. Yo soy Rocío Barquín y en este podcast de ADN Sur vamos a charlar con Comodorenses por el Mundo. Hoy en este episodio de Comodorenses por el Mundo, el podcast de ADN Sur, nos vamos a ir a Italia. Nos vamos a ir a Italia porque ahí hay un comodorense que está viviéndose un montón de años, pero él nos va a contar. Ricardo, ¿cómo estás? Hola Rocío, muy bien. Por acá todo bien, salvo por esta situación particular que vivimos en todo el mundo, pero por lo demás todo bien. Ricardo, ¿hace cuánto tiempo que estás viviendo en Italia? Y que estoy acá fijo viviendo ya son ocho años. Llegué acá hace diez en realidad por primera vez. Y durante dos años viajé a Argentina e Italia hasta que hace ocho me quedé definitivamente. ¿Y tu idea cuando saliste de Comodoro era irte por un tiempo y decidiste quedarte? ¿O siempre tu idea fue quedarte bastante tiempo a vivir o ya directamente mudarte? No, no. Yo cuando salí de Comodoro pensé salir por tres meses porque me había parecido una oportunidad. Yo pensé que estaba tres meses acá en Italia, volvía a mi vida normal en Comodoro. Y bueno, las cosas de la vida, me encontré muy cómodo acá y además conocí a la que ahora es mi esposa. Así que ahí empecé a ver cómo hacer para volver y quedarme hasta que lo conseguí. La oportunidad laboral se terminó convirtiendo en una oportunidad de amor. O sea, vos por ahí habías empezado a plantearte que darte en Italia por una cuestión netamente profesional, pero de repente tiró más el corazón. Sí, el primer viaje fue una oportunidad laboral, pero más que nada la idea de vivir una experiencia distinta, ¿no? De salir de Comodoro, de probar lo que era trabajar en otro lado, trabajar con algo que me gustaba. Me agarró en un momento de mi vida con muchos cambios. Y bueno, decidí probar eso al punto que le dije en Comodoro, yo tenía trabajo, todo. Dije, el que quiere me espera y si no, cuando vuelvo veo. Yo me voy. Así que estando acá descubrí, digamos, el amor y bueno, me cambió la vida. Me imagino que sí. Pero estás contándonos que te fuiste en realidad por tu profesión. ¿A qué te dedicas? Yo me vine a Italia y eso estoy haciendo acá o estaba haciendo hasta el COVID. Hasta el inicio del COVID enseñé a bailar el tango. Cuando salí de Comodoro, justamente, el que había sido mi profesor de tango, que también es de Comodoro, Pablo García, que él ya estaba acá en Italia, me ofreció un trabajito de tres meses, que me pagaban todo, así que yo me venía como profesor de tango por tres meses acá. Terminado eso, yo teóricamente tenía que volver. Y bueno, al final, terminé quedándome acá en Italia y seguí trabajando como profesor de tango hasta ahora que, bueno, que ahora no se puede bailar. Está prohibido. Claro, ahora está prohibido con el estado de distanciamiento. No se puede, pero lo hiciste hasta marzo, me imagino, enero. Sí, 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 sí. Hasta febrero. Hasta febrero estábamos bailando el tango. ¿Y cómo es tomar esa decisión? Porque vos fuiste por tres meses y dijiste, es una oportunidad vivir algo distinto y de repente te gustó, te encontraste con la que ahora es tu compañera de vida y tuviste que volver y decir, bueno, no, ya está, me quiero ir de Comodoro. Todo lo que dejé, lo dejo atrás. ¿Cómo fue ese proceso de dejar atrás un montón de cosas en el lugar donde vos vivías tu vida? Digamos que no fue nada muy planificado. Digamos, si lo pienso hoy a la distancia, realmente asusta un poco, digamos, porque en ningún momento me planteé estoy dejando esto, estoy dejando lo otro. Simplemente me dejé llevar. No fue fácil en el sentido que tenía que resolver un montón de cosas en Comodoro para poder irme. En realidad, esos, digamos, año y medio, dos años y después viajando otra vez a la Argentina a resolver problemas, fueron justamente resolver un montón de cosas pendientes. Porque, digamos, fue una partida así imprevista y, digamos, no planificada. Así que, como te digo, me dejé llevar y, bueno, las cosas se fueron dando. Para mí, en lo personal, no fue tan duro como se podría pensar. ¿Cuántos años tenías cuando fuiste por primera vez y volviste y dijiste, me voy de Comodoro porque mi vida va a seguir en Italia? Y cuando me fui, tenía 42. Sí, 42. O 41. Así que sí, es una edad en la que uno tal vez no tiene planeado hacer muchos cambios. O es un preconcepto que uno dice no, ya estoy grande para cambiar y nunca es tarde. Sí, pero justamente no. Justamente no. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Porque ya te digo, yo a esa edad yo le di vuelta total a mi vida. No, no, no. Es un antes y después, digamos. Claro. Y cuando empezaste a vivir en Italia y el día a día, ¿qué fue lo que más te sorprendió del lugar, de su gente, de sus costumbres? Eso que vos decís, bueno, uno tiene una cierta idea de Italia pero cuando llegas decís, guau, esto no era como yo creía. Y te sorprende para bien. Digamos que podría decir que una de las cosas que más me sorprendió es lo cómodo que me sentí acá. Digamos, lo cercana que sentía la cultura, la gente, los ambientes, realmente no me costó nada adaptarme a pesar que no hablaba el idioma ni nada. La gente me recibió muy bien, gente muy cálida. Digamos que somos muy, muy muy italianos. Los argentinos. Y tenemos un gran porcentaje de ancestros. Es que después, conociendo un poco más, por ejemplo, para mí somos mucho más italianos que españoles, como modo de ser. Porque, digamos, diría que son las dos corrientes más fuertes en Argentina. Claro. Y, pero, conociendo a los españoles, yo creo que no, que somos mucho más italianos. Sí, totalmente. En el sentir, sí. No en el idioma. Es eso. Pareciera, pareciera así que es claramente de esa manera. Y en esto de, bueno, de acostumbrarte, que vos decís que fue sencillo, y adaptarte, cuando empezás a ver ya que no es tan novedad, ¿no? Que ya empezás a ver cómo es la vida cotidiana. Es, digamos, un país, o vos estás en Roma, ¿no? Es una ciudad fácil, es difícil el nivel de vida, trabajan mucho, tienen mucho tiempo libre, salen mucho, no sé, a comer, a hacer alguna actividad cultural, o viven más encerrados. ¿Cómo es ese día a día entre el trabajo y el tiempo libre? Bueno, una de las cosas que vas descubriendo acá, por ejemplo, que, bueno, que Italia es muy diferente según a dónde vas, en cuanto a la gente, ¿no? Todo el norte de Italia es mucho más, digamos, más frío, es más parecido a un alemán que a un italiano, exagerando un poco, ¿no? Pero a medida que vas hacia el sur, la gente es mucho más cálida, más, más familiera. Roma está a la mitad, justamente. Así que, sí, la gente trabaja mucho, en el norte trabaja mucho más. Si bien no conozco muchos italianos del norte, pero siempre el comentario es que ellos están muy concentrados en el trabajo. Es muy difícil que, por ejemplo, que te inviten a su casa, o es más difícil de organizar así una salida entre amigos, así espontánea. En cambio, acá en Roma es mucho más relajada la cosa y si vas al sur, es mucho más relajada todavía. ¿Qué te puedo decir? Por ejemplo, en el sur de Italia, si no te conocen ni nada, por ejemplo, te invitan a tomar un café a la casa. Me ha pasado buscando un poco mis raíces de estar en el sur de Italia y tocar el timbre en una casa para preguntar si conocían a alguien. Y me dicen, no, no, lo conocemos. ¿Quiere tomar un café? Te ofrecen tomar un café y entrar a su casa. Eso en el sur. O sea, te abren las puertas. Sí, en el sur. Sí, sí, totalmente, totalmente. Son muy abiertos, muy, ¿cómo se dice? Te digo que estoy... Bastante anfitriones. A veces tengo que... Sí, a veces te digo que muchas veces tengo que pensar las palabras en español porque es mucho más fácil hoy hablar en italiano que en español. Tengo una pequeña dificultad a veces. Y fue muy difícil aprender el idioma porque uno tiene la sensación de que si habla con este... El cantito ya está hablando en italiano. Sí, sí. Y no, no es así. No te entienden nada. Sí, sí. Al estilo Enrique Pinti. Claro. En mi jamón es perla nena. Bueno, al principio, como te digo, yo no hablaba nada, nada. La persona con la que tenía que trabajar hablaba un poquito de español. Pero, bueno, no sé, nos entendíamos. Yo siempre digo que con un poco de paciencia de los dos lados, uno que habla en italiano y el otro hablando en español, se puede llegar a entender. Pero tenía que poner paciencia. Después, lo que me pasó a mí es que, habiendo conocido a esta chica, yo después, cuando volví, cuando tenía que viajar a la Argentina, era... Hablábamos permanentemente por... En este momento era que... Claro. Y, bueno, y cuando volví el segundo viaje, yo ya hablaba algo italiano. Y, bueno, así sin querer terminé hablando. Hoy, hoy, no tengo ningún problema. Me adapté fácilmente. Y en cuanto a las juntadas, vos recién te referías a que en el norte y en el sur son muy distintos. Ahí donde estás, en Roma, suelen haber estas juntadas, este... Así, de amigos espontáneas, de decir, che, terminamos antes, o mirá qué lindo está el día, vamos a casa, comamos tal cosa, salgamos a tal lado. ¿Es así fácil de organizar o necesitan un horario, una agenda, anticipación? Más o menos. En el norte sí necesitas mucha más organización. Es, digamos, el chiste habitual es que vos le decís, vamos a tomar una cerveza a alguien y sacar la agenda para darte una cita, ¿no? Una fecha y hora. En cambio, acá podría ser algo más espontáneo. De todas maneras, te digo, aunque yo, por ejemplo, en este momento tengo muchísimos conocidos acá, pero justamente una de las pocas cosas que me faltan de Argentina son los amigos. Porque, aunque estoy acá hace 10 años, digamos, los amigos que tenés desde la adolescencia, digamos, o de cuando estudiabas o algo así, ese nivel de amistad difícil de hacer en poco tiempo, digamos. Así que, sí, no, pero mal que mal. Llamas a alguno y te pones de acuerdo para un aperitivo que se hace habitualmente acá o ir a tomar un café. Sí. No es que necesitas tanta planificación. ¿Y las juntadas en las casas? Tipo, no sé, ¿estabas cerca y paso no digo al nivel de amistad que uno tiene con el que es amigo de la adolescencia que se manda a la casa, le abre la heladera, se prepara la comida solo, pero es, digamos, es usual decir, bueno, juntémonos en casa? No tanto, al menos en mi caso. Pero eso depende también mucho del nivel de amistad, de qué grupo tenés. la gente con la que yo me muevo, sí, nos juntamos a comer o cosas así, pero no tengo esta costumbre de hacer la cosa así tan espontánea, porque, digamos, cada uno está, digamos, llevando adelante su vida, su trabajo, su familia, sí, pero no, te diría que no sé si tiene que ver con, tanto con la, con el, cómo es la gente o cómo, cómo es la vida de cada uno, ¿no? Claro, porque recién te hablábamos de lo que más te había gustado o eso que te había llamado la atención cuando llegaste. Y ahora te voy a preguntar que ya llevas diez años viviendo ocho, viviendo definitivamente pero ya diez años en Italia, ¿qué es eso? Que si yo pudiera borrarlo, la verdad que esto no me gusta o una costumbre o un momento o un algo, esto no me gusta del lugar donde vivo, la verdad que esto si lo pudiéramos borrar de Italia sería perfecto. Si hay algo que yo tendría que borrar de Italia sería el, las costumbres de manejo que tiene aquí, digamos, ¿de conducir autos de sí? Realmente, sí, sí, de conducir porque realmente yo no, 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 no pienso que tendría que cambiar nada acá. Digamos, no nos pongamos a hablar de política o cosas por el estilo, ¿no? Pero la única cosa que a mí me hace enojar acá es cuando tengo que manejar cómo se comporta la gente porque realmente no se respeta nada. Así que pero no respetan al peatón, las normas de tránsito. Digamos, sería posible ver cualquier tipo de maniobra que te imagines. el peatón el peatón más o menos se respeta hasta cierto punto. También también cambia dónde dónde estás. Si estás en Milán se respeta muchísimo más. Si si estás en Nápoles no se respeta nada. Ahí te pasan por arriba. Podrías encontrarte con sí, sí, podrías encontrarte con alguien que viene de contramano y tenés que hacer un costado porque pasa él, no es que frena y da marcha atrás para corregir, no, él sigue contramano. ¿Y no son no hay multas? ¿No son caras las multas? ¿O no? ¿No hay control al respecto? En el sur seguramente mucho menos control. Acá en Roma te hacen multas básicamente por pasar el semáforo en rojo por entrar donde no podés entrar. No sé si sabés que en todas estas ciudades lo que es el centro histórico generalmente no se puede acceder con los autos a menos que tengas autorización al menos en ciertos horarios. Así que si vos entras con el auto ahí sí te hacen la multa y si te estacionás en un lugar reservado para discapacitados. Después a menos que hayan salido con una campaña de vamos a hacer multas nadie te dice nada. Claro por eso es así también. Por ejemplo estacionar en doble fila por ejemplo hay gente que estaciona en doble fila baja a comer a un restaurante y está el tiempo del almuerzo estacionando en doble fila y no uno por ahí son 50 metros de la cuadra de autos en doble fila y por ahí sentís que alguien está tocando la bocina desesperado y con suerte alguno se asoma y si no tenés para ver si es a él y si no tenés que entrar a recorrer los negocios de la cuadra preguntando de alguien es este auto me imagino la escena cuando aparezca uno que cree que los italianos si tenés ese preconcepto de que son temperamentales y te los imaginas así peleando y gesticulando en la calle me imagino si algunos ni siquiera te piden disculpas no te dicen nada algunos te hacen una señal con la mano y lo corren pero esto está todo como naturalizado sí naturalizado justamente eso es lo único que me enoja no si me imagino y hablando de por ahí siempre digo que si yo fuese no no decime no no que yo siempre digo que si yo fuese el acá es el policía municipal que es el que hace las multas yo sería el más odiado porque yo te digo que saldría a cortar cabeza que realmente es un descontrol descontrol uno tiene esos preconceptos o esas ideas previas de cómo es un país o cómo es su gente entonces cuando uno piensa te dicen así rápidamente como si fuera un programa de preguntas y respuestas te dicen Italia entonces vos decís no sé pizza pasta y alguna que otra cosa más pero a vos que ya hace muchos años que estás viviendo en Italia si yo te digo definime no sé Italia así en palabras sueltas cuatro o cinco palabras que te vengan a la cabeza cuando yo te digo Italia ¿qué es lo que decís? café café seguramente pizza pasta historia ciencia y tecnología mira qué interesante son de las cosas que uno sí fui descubriendo acá ciencia y tecnología historia sí uno se imagina porque das vuelta a la esquina en cualquier esquina en cualquier ciudad de Italia y tenés un pedazo de historia medieval o anterior romana pero ciencia y tecnología no se me hubiera ocurrido es que es sorprendente eso también digamos el mayor problema siempre es la falta de diversión ¿no? pero la cantidad de cerebros que tienen es impresionante digamos si nos ponemos si nos ponemos a ver en la historia ya partiendo de Leonardo Da Vinci en adelante tenés un montón pero hoy en diseño en en tecno por ejemplo ahora están diseñando construyendo la próxima el próximo robotito que va a ir a Marte que va a salir dentro de dos años creo y y al las estaciones espaciales que hoy están en uso en en un gran porcentaje fueron diseñadas por los italianos por mecánica ya se sabe Lamborghini Ferrari eso ya era conocido yo más que autos pienso en moda por ejemplo pero bueno eso también tiene que ver con una cuestión de afinidades claro bueno el diseño de moda es otra otra área en la que Italia es está muy bien parada el pero después por ejemplo en tecnología incluso biotecnología la vez pasada veía estos esqueletos mecánicos que le pueden montar a una persona que tiene discapacidades para bueno hay todos diseños desarrollos hechos por por universidades italianas el cuando identificaron ahora el el virus del COVID fue identificado en un laboratorio italiano cuando al inicio cuando ocurría todo esto en China digamos que están muy adelante lo que siempre falta es plata siempre recién mencionabas las universidades y se me ocurrió cómo es la educación en Italia hay educación pública y gratuita la educación es accesible es algo a lo que no todos llegan sí hay educación pública yo digamos no estoy tan informado al respecto pero si se accede a la universidad se accede digamos sin mayor dificultad pero creo que no es totalmente gratuita lo que sí me sorprendió es que por ejemplo la escuela obligatoria termina digamos a los 13 años el digamos el secundario no es obligatorio es una opción que cuando hablo con un italiano le digo que en Argentina todo el secundario es obligatorio me quedan sorprendidos y en cuestiones de trabajo en cuestiones laborales es muy difícil conseguir trabajo hay mucha movilidad laboral o uno digamos tiende a quedarse muchos años en el mismo trabajo te lo pregunto porque hablando con otros protagonistas de podcast en algunas otras sociedades es muy digamos es muy sencillo cambiar de un trabajo a otro y les sorprende que alguien pase no sé ocho años en el mismo puesto laboral por ejemplo porque tienen posibilidad de cambiar todo el tiempo y hay una oferta bastante variada entonces digamos no es como el pensamiento argentino de cumplimos 25 años de servicio dentro de la misma empresa eso les parece una locura entonces en Italia esto cómo se vive es fácil cambiar de trabajo es difícil conseguirlo uno tiende a quedarse mira yo no no es que tuve he tenido tanto contacto con esto porque digamos que yo me muevo en otro ambiente pero por lo que sé no es que hay una gran movilidad laboral sé por lo que me dicen que en otros países de Europa sí es mucho más fácil y hasta bien visto el cambio digamos como un modo de crecer yo conozco personas que tuvieron 10 años en una empresa y seguirían ahí si no fuese porque la empresa quebró digamos y ahora están hace 10 años en otra empresa también sé que por ejemplo en muchos roles en Italia los precios son muy diferentes los sueldos son muy diferentes que en otros países de Europa donde un profesional por ahí es mucho mejor pagado pero digamos por mi trabajo realmente no he tenido mucho contacto con lo que son otros rubros digamos y ¿cuáles son tus planes para los próximos años? o sea vos ya estás instalado allá más allá de que ahora no puedan dar clases de tango pero tenés pensado no sé volver quizás en algún momento mudarte a otro lugar o ya quedaste digamos te quedas ahí no seguramente me quedo acá viajar seguro viajaré pero no para irme a vivir a otro lado aunque bueno nunca se sabe pero no está planeado y no digamos que por el momento mi vida es acá en Roma si no 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 tengo pensado volver a vivir en Argentina por ahora no 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 me no me imagino volviendo a Argentina por ejemplo porque eso es otro otro tema después de estar años viviendo afuera cada cada retorno es ves las cosas como más ajenas digamos como que no perteneces al lugar claro es así que uno como que se acostumbra a otra realidad ¿y qué es lo que más extrañás o extrañabas de Comodoro? en los amigos sin duda ver y tomarme unos mates con unos amigos es lo que más extraño entre estas cosas que uno cree de Italia uno tiene como cierta este cierta imaginación alrededor cierta idea alrededor de lo gastronómico yo siempre tengo que preguntar este porque uno va uno cuando viaja cuando se podía viajar uno hace turismo gastronómico también vas probando todas las cosas vos me mencionabas que lo primero que se te ocurre cuando mencionas Italia es el café pero después hay algunos platos que parece que son típicos que vos pensás en Italia y pensás en cierto plato pero que fue lo que vos probaste que decís mira no sabía que esto existía y no podría vivir sin esto ah sí tan porque sí yo soy uno a mí me gusta cocinar cocino mucho así que siempre estoy probando recetas nuevas de acá de italianas pero si me lo preguntas así sí te puedo decir que por ejemplo muchas de las cosas que nosotros conocemos como italianas son bastante distintas cuando 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 conocen las originales digamos por ejemplo y por ejemplo que nosotros conocemos la lasaña ¿no? lasaña para nosotros la lasaña de pollo la cena de verdura jamón y queso cualquier cualquier cosa que de vuelta le puedo poner dentro de la lasaña sí lo que sobró no se no se te ocurra decir que pones algo de eso en una lasaña la lasaña es con con la carne picada el tomate y la musacarela y nada más eso es una lasaña y como eso otras recetas ¿no? que que son que son muy rígidos que si la pasta lleva queso rallado o no lleva queso rallado y qué queso rallado si una pasta no lleva queso rallado no pidas en el restaurante porque te van a mirar muy mal y no te lo van a llevar además te van a decir que no llevas queso y alguno te va a decir que no alguno te va a decir que no 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 son muy muy estrictos con lo que son la receta la receta ¿no? o la pizza la pizza que según la región en Italia la que vas es la pizza distinta si vas al sur es un tipo de pizza si venís a Roma es otro tipo de pizza y el famoso que es una pizza por persona ¿no? porque es mucho más finita y es una pizza por persona ¿pero una pizza por persona de qué diámetro? ¿del tamaño pequeño o una rueda de bicicleta? más o menos más o menos será de 30 centímetros de diámetro es bastante grande no una pizza grande sí los platos son platos especiales grandes para traerte la pizza completa a la mesa en Nápoles por ejemplo la pizza napolitana tiene el borde mucho más grueso y a veces el borde viene relleno relleno con ricota por ejemplo ¡qué rico! y es la pizza napolitana que nosotros pedimos acá cuando vamos y decimos tráeme una napolitana ¿una napolitana? no la napolitana si existe creo que existe la napolitana pero no es la napolitana que nosotros no conocemos no son los mismos ingredientes digamos no me acuerdo ahora cuál es la napolitana acá pero creo que tiene anchoas no estoy seguro la típica es la margarita que es la de tomate y muzarella y o la pizza o simplemente la pizza rosa que es masa con salsa de tomate sin nada más o sea lo que nosotros llamamos eso es una prepizza para nosotros claro a nadie se le ocurre acá esa es la pizza rosa y hay gente que va a la pizzería a comer la pizza rosa incluso la pizza blanca la pizza blanca es solo la masa ah no eso me encantó este pedazo este pedazo lo voy a guardar especialmente este pedacito de entrevista para ponérselo a mis hijos cuando vaya a hacer pizza y no tenga jamón y queso le digo no mire es una pizza rosa me estoy haciendo la italiana pizza rosa pizza blanca y margarita son digamos en escala digamos masa sola masa con tomate masa con tomate y queso y bueno me perdí y me ibas a decir ese plato o esa comida o eso que no parece que apareciera en la cabeza de la gente cuando les nombran Italia pero que es algo que no te podés perder de probar bueno polenta por ejemplo yo no tenía idea que la polenta era italiana italianísima no sé las albóndigas le polpete le polpete son italianísimas y bueno después en algunas regiones que conoces platos que para mí eran totalmente desconocidos tipos de pasta desconocidas no te sabría decir un plato en particular pero a la región que vayas en Italia te encontrás con una gastronomía espectacular o sea que cuando se pueda volver a viajar hay que digamos si alguien está pensando en algún momento cuando todo esto termine ir a Italia hay que ir con el estómago preparado para probar de todo totalmente totalmente yo creo que un tour gastronómico por Italia es lo que mejor uno puede hacer sin desmerecer toda la riqueza cultural que hay histórica pero sí o simplemente un helado el helado es antes y después de comer el helado italiano si es tan así como dice en el gelato pronuncio espantoso yo defendía marcas argentinas de helado pero no no tiene nada que hacer a veces en comparación a algunos helados de italiano y bueno es una tradición italiana cosa que no tenía tan presente cuando yo estaba en Argentina no asociaba así tan directamente el helado con Italia pero estando acá sí así como descubrí también que el alfajor era argentino lo descubrí cuando vine acá yo pensaba que el alfajor era una galletita que existía en todos lados y en realidad no 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 es exclusivamente argentina bueno como no me voy a poder comer una pizza margarita me voy a ir a comer un alfajor entonces para aprovechar así que bueno después de este episodio todos a comprar un alfajor Ricardo te agradezco muchísimo este tiempo que nos diste que nos contaras tu historia cómo viajaste lo que encontraste y todas estas particularidades que pareciera que estamos los argentinos tan cerca de Italia pero a su vez que hay tantas cosas muy diferentes inclusive dentro de la misma región italiana si no yo te agradezco a vos por la oportunidad que me diste de poder contar un poco mi experiencia de los últimos años y bueno hay quien pueda darse el gusto de viajar les recomiendo que venga a Italia porque no tiene desperdicio muchísimas gracias Ricardo gracias a vos comodorense es por el mundo un podcast de ADN Sur mi nombre es Rocío Barquín y la próxima semana vamos a conocer la historia de otro comodorense por el mundo